Andrés Pastrana cuestionó a Gustavo Petro sobre las garantías de su seguridad y la de su familia. Me atacan. En un mensaje difundido en plataformas sociales, el exmandatario manifestó inquietudeza acerca de su protección, lo que generó respaldo y solidaridad por parte de diversos usuarios en redes. El expresidente Andrés Pastrana expresó su inquietud por su seguridad y la de su familia después de ser citada en la Fiscalía en respuesta a la demanda presentada por el actual presidente Gustavo Petro. La denuncia interpuesta en diciembre de 2023 acusa al líder del Partido Conservador de injuria y calumnia por sus afirmaciones en redes sociales de lo que la presidencia de Petro era una fusión del gobierno con el narcotráfico. La cita entre los dos políticos en la Fiscalía tuvo lugar este 30 de enero de 2024 en la búsqueda de una conciliación que permitiera resolver rápidamente las diferencias generadas por las declaraciones de Pastrana. Sin embargo, la reunión no arrojó resultados positivos y se programará una nueva diligencia para continuar con el proceso legal. Cuando ambos partidos políticos llegaron a la Fiscalía Pastrana se dirigió a los medios de comunicación para expresar su perspectiva sobre el caso. En sus declaraciones destacó la naturaleza histórica de su situación al ser la primera vez que un presidente de la república denuncia a un expresidente por expresar opiniones y hacer oposición. Previamente a la audiencia de conciliación, el mandatario colombiano emitió un comunicado en el que afirmaba ser consciente de las diferencias políticas, pero no de las agresiones. Como demócrata, manifiesto respeto por las discrepancias, pero rechazo la violencia del lenguaje, reservada para aquellos que buscan lucrarse del poder pasajeros sin ideas más allá de la agresión verbal. En esa perspectiva, respaldó su actuación argumentando que aspira a que los líderes sean ejemplos y se tenga presente que, como figuras públicas, no se exceda el límite de la libertad de expresión. En este contexto, enfatizó la necesidad de adherirse al principio de que toda acusación debe respaldarse con pruebas. De esta manera, el presidente Pedro compartió el comunicado no solo en sus redes sociales personales, sino también en otras cuentas oficiales del Gobierno en X, incluida la Unidad Nacional de Protección UNP, entidad encargada de la protección y escolta para personas y comunidades en riesgo sobre su vida e integridad, ajena al conflicto personal entre los dos políticos. Ante esta situación, Pastrara utilizó su cuenta X para cuestionar al presidente Pedro sobre la seguridad de él y su familia. En su mensaje, planteó la pregunta directa. Gustavo Pedro, ¿qué garantías de seguridad tengo yo y mi familia si su gobierno y las entidades encargadas de nuestra protección me atacan a través de sus cuentas oficiales en redes? ¿Nace en Colombia la policía política? La pregunta de Pastrana generó diversas reacciones en la plataforma con numerosos usuarios expresando su apoyo y consternación ante la denuncia a través de interrogantes formuladas por el expresidente. Incluso el senador J. Fernández, miembro del Partido Verde, calificó la situación como muy grave. Música 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 Música